¡Hey! ¿Qué onda amiguitas? ¡Buenos días! Espero se la estén pasando muy bien en este domingo. Hoy les traigo una receta de un menudo a mi estilo. Miren, para los ingredientes que yo voy a necesitar son 4 kilos de menudo en puros pedacitos, libro y todo eso es lo que yo pedí. A mí me gusta agregarle hueso de res, carne maciza, miren yo pedí 3 cuartos de carne maciza. Para ponerlo a cocer voy a necesitar una cebolla grande, una cabeza de ajos, albahaca y orégano, miren. Y unas hojitas de laurel. Esto es para cocerlo y también voy a agregarle nor suiza. Aquí también lo tengo, son dos cuadritos. Esto es para cocerlo. Para el chilito yo nada más voy a agregar 20 chilitos mirasol o guajillo y 3 dienditos de ajo y sal. Ahora, ahorita no le voy a poner la sal al menudo porque luego se nos haría muy duro. Entonces, acompáñenme a ponerlo a cocer. Aquí yo ya tengo mi ollita que la tengo como algunos 5 litros de agua. Vamos a agregarle, ya si le hace falta agua le ponemos. Pasemos a ponerlo. Primero que nada voy a poner la semolla, voy a poner el ajo y voy a agregar el orégano y la albahaca y las hojitas de laurel. Aquí el agua ya la tengo calientita. A esto yo lo pongo así a mi estilo todo junto para que vaya agarrando el sabor. También agrego el nor suiza. Y entonces sí, empiezo a poner los huesos. Yo pongo todo junto porque como yo partí los pedacitos chicos, pues para que esté todo junto. Más o menos un aproximado de 2 horas y media a 3 ya está el menudo. Miren, como ven, también está la partida así para que se cosa toda. Entonces, no dure pues mucho, por eso a mí me gusta agregar todo junto. Yo ya tengo muy bien lavadito. Yo las ve, me gusta lavar el menudo con vinagre, limón y sal. Yo lo dejo aproximadamente reposando unas 2 horas y luego lo vuelvo a enjuagar y le vuelvo a poner así hasta que queda ya así que no está quediondo. Chicas, pues vamos a pasar a cocer mientras nuestros chiles. Yo ya los tengo lavados, miren. Aquí está, vamos a pasarlos para cuando ya esté, pues ya lo pongamos a moler. Háganlo chicas, está bien rico, miren. Aquí yo tengo la mitad de agua, que es lo que necesité. Pasemos a cocerlo. Y ahorita volvemos. Amiguitas, pues es momento de agregar la sal y moler primero el chile. Y ahorita vamos a agregarle el chilito con la sal y todo. Acompáñenme en amoblerlo. Yo a esto nada más le agrego sal, ajo, un pedacito de cebolla y un poquito de orégano. Nada más. Es a mi estilo. Háganlo y verán que les va a salir súper rico. Miren. Un poquito nomás. Tres dientitos de ajo. Y vamos a molerlo. Ahorita vamos a agregar la sal allá. Bien, chicas. Pues así es como va quedando. Ya empezó a ablandarse, miren. Ya es momento de agregar el chilito y la sal, miren. Este es un hueso, chicas. Dejen ver. Ay, la carne. Miren, aquí está la carne. Ya también bien blandita. Es momento de agregar el chilito y la sal. Acompañenme. Pues vamos a ponerle el chilito mirasol que yo molí. Ya vieron, nada más lo único que le puse fue ajo, cebolla y un poquito de orégano. Ahorita vamos a agregar la sal. Ahora vamos a agregar la sal. Y dejarlo hervir, hirviendo. Lo dejamos como una media hora y listo. Vamos a agregarle. Como vieron, yo le puse el albacar y el orégano cuando se empezó a cocerse. Entonces, y el nor suiza, ahorita ya no le voy a poner nada. Nada más lo voy a dejar que esté hirviendo. Miren, chicas, pues ya quedó mi menudo. Así quedó, miren, ya lo preparé yo para probarlo. Miren qué rico está. Aquí está la carnita maciza que yo le pongo. Y aquí están los pedacitos y todo. Miren, vamos a ponerle nada más limón que nos faltó. Unas gotitas nomás de limón. Y vamos a probarlo, ¿eh? Miren nomás la tortilla está igual de tía esa que yo. Ahí está muy bueno. Vamos a enfriar esto. Muy rico, chicas. Pues esta fue mi receta. Espero les guste. Háganla de verdad. Está súper rica, está sencilla a mi estilo. Pero está de verdad muy deliciosa. Háganla y muchísimas gracias por ver mis recetas, darle like. No se les olvide compartir y comentar, chicas, para más recetas. Dios me las bendiga y me las cuide. Chicas, se me olvidaba comentarles que la pueden acompañar con un chile de tomate. Miren, yo preparé este que siempre preparo. Muy pronto les haré también la receta de mi chile de tomate. Se me olvidaba comentarles. Gracias, ¿eh? Cuídense mucho y Dios me las bendiga.